qué tal amigos del canal un gran saludo deseando estén de lo mejor vamos a ver en dónde están los números de identificación en una chevrolet tracker es 2006 es cuatro cilindros 2.0 vamos a comenzar pues como siempre con el bin en este caso en particular de esta camioneta vamos a dejar que enfoque no quiere enfocar ahí está esta camioneta se ve que le limpiaban muy seguido el tablero entonces pasa que la pintura con la que está hecha se empieza a ir deben de ser números blancos líneas de código de barras bien blancas código de la marca de jim deben de ser totalmente blancas en este caso como les digo se ve que le limpian muy mucho el el tablero y tal vez con algún líquido en especial y por eso es que se ve así tenemos remache normal no es de roseta es una plaquita de metal troquelada aquí dependiendo el año y el país de origen puedes encontrar un sticker con un sticker grande con el número de serie o stickers pequeños como este que está aquí con el número de serie igual manera en la guantera dentro de la guantera puedes encontrar algún número con el este el número de serie pero eso ya será dependiendo vamos a pasar a la parte del motor para enseñarles por ahí un detalle ya estando aquí en la parte del motor como les decía es posible que encuentres stickers a lo largo de toda la camioneta puertas cofre cajuela aquí vemos de nueva cuenta otro sticker con el número de serie completo en este caso al menos aquí en méxico nos llegan con el número sin con el motor sin número dice hecho en argentina o importado dependiendo como les digo la procedencia de la camioneta pero lo va a traer aquí un número de parte vamos a prender nuestra luz ahí como vemos tienen los números pero como les digo no se configuran como número de motor al menos no aquí en méxico de hecho empieza con una letra j 20a en este caso como les digo no se configura como número de motor no son los últimos de la serie ni nada por el estilo solo es un número de parte al menos aquí en méxico el número de chasis lo vamos a encontrar del lado del copiloto esa es la puerta del copiloto aquí en la llanta delantera vamos a meter y allá atrás de la llanta delantera ahí en la cara del chasis ahí vamos a encontrar nuestro número voy a tratar de meter la cámara para que lo podamos observar un poco mejor aquí está el número de chasis son es toda la serie completa pareciera que son números punteados de láser o cautín no parecieran ser de golpe y pues ese es nuestro número de chasis ya de allí en fuera pues encontrarás números alrededor como les digo la camioneta puertas cajuela etcétera y pues esos serían nuestros números en una chevrolet tracker modelo 2006 no 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 no